La maldita policía de Flow, baby. AOCA Barra caquito Hasta no tenía nada y ahora tengo todo Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es todo Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es todo Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es todo Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es todo Soy número uno y me pegué de la nada Dando notas, me levanto en la mañana Siempre ando con mi lana No soy real ni me asocié de Plaza Lama Pues que hubo bandero, no se estampo No te pases con la lopa que no te busco un bobo Me perdí de ahí, tú sabes cómo somos Tenemos la magia y los trucos de Cosomo Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es todo Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es todo Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es todo Va a ir desde Colombia en el J para RD Yo me vi con la haraca y prendimos con el RD Mira tu gata como te saca, no le llegaste cuando me ve Son míos los bobos, ni a la bebé Baby acá de sabor, bebé Estoy fumando encima de la haraca, está bueno, estoy ranger Son míos los bobos, ni a la bebé Explotando Gucci, también el LV Son míos los bobos, ni a la bebé No con la haraca y el progreso se nos ve Yo no, 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 yo no Tonto, 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 tonto. Yo no tengo gripe, yo lo que tengo es to. Jarraca, Kiko. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Típico. Pache 37. Bebé, cuito, reí. Picante. Jeppe, Jairito, mío, mío, personal, el bobo del es mío. Pa' lo que di que di que di que ya aquí yo. Jack, mío, mío, personal, ICLEO, el loco mío, la policía del flow, con a la boutique, la rosada, y no a la pantera rosa. I got power.